C7 Derechos Humanos Gracias por seguir en la señal de C7 Jalisco. Estamos estrenando un espacio, un espacio hecho exclusivamente para usted. ¿Por qué para usted? Porque todos los jaliscienses tenemos derechos, muchos, y muchas veces no los conocemos. Y muchas veces somos nosotros quienes damos pie a que estos derechos humanos sean violentados. En esta ocasión, en este segmento, todos los días viernes a partir de esta hora, estaremos hablando de este tema en concreto, los derechos humanos. Nuestro invitado especial será sin duda quienes son expertos en el tema, que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Y el día de hoy me complace compartir este espacio con una periodista, amiga, colega, Mafalda Aguario, que está con nosotros en el estudio, estrenando este programa. Mafalda, ¿cómo estás? Muy bien, Trini, muchas gracias. Es un gusto para mí estar contigo compartiendo este set, y sobre todo estar en este día con la oportunidad de brindarle a la audiencia la información necesaria y todo lo que usted requiera para poder acercarse a la cultura de los derechos humanos. Así que, pues es un gran gusto que todos estén con nosotros, y sobre todo, pues estar aquí contigo. No, el gusto es mío, sin duda. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Y le damos la más cordial bienvenida a quien preside esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, su presidente, Felipe Jesús Álvarez Cibrián. ¿Cómo está, doctor? Muy buena, muy buen día. Y felicidades. Pues encantado, muy contento, desde luego, saludándoles y agradeciéndoles, Trini, Mafalda, por esta presentación, pero también esperando e invitando a todo el amable auditorio a que esté con nosotros todos los viernes, en este horario. Seguramente, y en eso espero que seamos invitados permanentes, porque nos gustaría participar mucho en fomentar cultura del respeto de los derechos humanos, en tratar de orientar, preparar mejor a la sociedad, desde luego que también podrá servir para muchas autoridades, pero es un programa que debemos de decirlo de acuerdo a lo que nos ha platicado la producción de Canal 7, es destinado a la sociedad, en búsqueda de que entendamos mejor cuáles son nuestros derechos, pero que al mismo tiempo también busquemos convivir, generar una cultura de paz, fortalecer la democracia, buscar que se erradiquen ciertos estigmas sociales, la discriminación, la intolerancia, una serie de aspectos verdaderamente importantes, donde vamos a hacer, ese es nuestro compromiso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nuestro máximo esfuerzo, porque realmente le sirva a la sociedad, le oriente a la sociedad, y también fomentemos la cultura de la denuncia, que es algo importante, no debemos de callar cuando hay un abuso de autoridad, cuando cualquier servidor público se exceda en sus funciones, cuando no actúe con legalidad, y sobre todo cuando violente es sus derechos humanos. Aquí lo importante es que usted, que nos está escuchando, nos está viendo a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, tiene un contacto directo con el abogado Carlos Martín Franco, visitador adjunto de guardia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que a partir de este momento estará resolviendo cualquier queja, cualquier duda que tenga usted respecto al comportamiento de los derechos humanos en su entorno. También le recuerdo, bueno, el teléfono es 3030-5307, y que arranquen las llamadas, nosotros sin duda, Mafalda, pues la pregunta es, ¿qué hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos para poder proteger en su sociedad estos derechos? Claro, ahora que mencionas, Trini, la participación de la audiencia, yo creo que sí va a ser muy importante que en la medida en que vayamos platicando con usted acerca de los temas relevantes en materia de derechos humanos, se dé una idea de en qué momento puede acudir con nosotros y también, a su vez, ser una réplica para difundir esta información, que su vecino, que su familiar, cualquier persona que esté en su entorno cercano, pues conozca más acerca de ello, porque mientras más estemos contagiados de esta cultura de los derechos humanos, pues será mucho mejor para crecer como una sociedad sana, porque sin duda alguna, este es un tema que, bueno, debe de ser un referente para todos. Entonces, como tú ya dijiste, va a haber un abogado en los teléfonos para orientarlos, así que no le dé pena cualquier situación, cualquier inquietud, si no es un tema que competa directamente a los derechos humanos o a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el abogado va a orientarlo para que sepa usted a qué institución acudir o qué es lo que debe seguir, según sea el caso que usted le plantee al teléfono. Así que, participe, como ya dijo Trine, es momento de llamar y con mucho gusto vamos a atender estos comentarios. Y vamos a empezar con esto, ¿no? Como medio de comunicación siempre decimos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos protege solamente a los delincuentes. ¿Qué hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿Y por qué no comenzar a quitar ese estigma que tenemos muchas veces en cuanto a sociedad y encontrar el verdadero motivo que tiene esta Comisión, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Claro que sí. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco es un organismo público constitucionalmente autónomo. No dependemos de forma directa de ninguno de los poderes, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Poder Judicial. Somos un organismo autónomo, con patrimonio propio, que claro, nos lo otorga año con año el Congreso del Estado en ese presupuesto que se discute ante ellos y que es aprobado y después promulgado o publicado por el Ejecutivo del Estado. En donde tenemos la autodeterminación para poder tomar las propias decisiones y en donde este organismo recibe y conoce de quejas que presenta la sociedad o también muchas veces servidores públicos en contra de actos o de omisiones porque se violan derechos humanos por hacer o por no hacer actos u omisiones pero de autoridad, de servidores públicos exclusivamente estatales y municipales. Los servidores públicos que cometen actos u omisiones probablemente violatorias de derechos humanos pero que pertenecen a la esfera del poder federal o de la esfera federal, esos asuntos los conoce la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco conoce exclusivamente los asuntos que vayan en contra de servidores públicos estatales o municipales por actos u omisiones probablemente violatorios de derechos humanos y ahí es donde nosotros tenemos que enfocar desde luego todos nuestros esfuerzos por dar un resultado basado en la legalidad, basado en las pruebas que se investiguen y basado en una serie de principios que rigen los derechos humanos. Estamos hablando, por ejemplo, del policía que no nos... El profesor, exactamente, un doctor del sistema de salud pública. Doctor, quisiera preguntarle yo, por ejemplo, en caso de las personas que nos ven, que nos sintonizan en el interior del Estado, ¿qué es lo que sucede con ellos? ¿Cómo pueden acercarse a la Comisión para recibir la orientación o en todo caso interponer alguna queja? Nosotros hemos estado cada día penetrando más en el interior del Estado que ese siempre es un problema en todas las entidades federativas del país la famosa regionalización, dar cobertura en todo tipo de servicios de la función pública para sobre todos quienes viven más alejados de la capital, de la zona metropolitana y ya hemos logrado cubrir nueve regiones de las que tradicionalmente y sobre todo anteriormente se dividía el Estado, que eran doce. Doce en total, ahora tenemos cubiertas nueve de esas doce regiones anteriores. Es probable que logremos en este año poder cubrir una más y son entonces nueve oficinas regionales las que tenemos para dar atención, protección en sus derechos y independientemente de todo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por ley, tiene ciertas características de accesibilidad porque las quejas no requieren de tanta formalidad para que poderse presentar. Una queja se puede presentar vía telefónica, por vía internet o cualquier medio electrónico, fax, cualquier medio electrónico, puede ser de forma personal o por conducto inclusive muchas veces de otra persona aunque después se solicitará la ratificación de quien directamente pueda resultar la víctima o bien la víctima directa o bien, como ahora dice la Ley General de Víctimas, la víctima indirecta. Cuando la víctima directa ha fallecido por un acto de autoridad, entonces serán los familiares, las víctimas indirectas, quienes podrán presentar estas quejas. Doctor, ¿le parece si continuamos con ese tema de cómo poder hacer uso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos después de que hagamos una breve pausa? Nada más les recuerdo el teléfono 3030-5307 y ya regresamos. José será un reconocido futbolista. Sofía llegará a las mejores galerías de arte. Daniel descubrirá nuevas pirámides. José, Sofía y Daniel nacieron para hacer cosas diferentes, pero con los mismos derechos. ¡Gracias! 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 C7 Derechos Humanos C7 Derechos Humanos Gracias por continuar con nosotros. Antes de seguir conversando con Mafalda y con el presidente de la Comisión Estatal, vamos a ver las últimas noticias que tienen que ver con los derechos humanos. El Ayuntamiento de Tonalá aceptó resarcir el daño causado por varios policías a un civil en hechos registrados en octubre de 2011. Con el pago de la reparación, la autoridad municipal cumple con uno de los puntos de la Recomendación 10-2012, dirigida al entonces presidente municipal Antonio Mateos Nuño. El 9 de octubre de 2011, varios policías intentaron arrestar a tres hermanos a solicitud de un vecino, quien señaló que estos se embriagaban frecuentemente en las afueras de su casa. Luego de un intercambio de palabras, uno de los policías pateó a uno de los hermanos, por lo que se desató un altercado que propició que estos corrieran para alejarse de los gendarmes. En la persecución, uno de los hermanos fue arrollado intencionalmente por los uniformados que circulaba en la patrulla TN-405 sobre la avenida Zalatitán. El lesionado falleció poco después. Tras concluir un procedimiento administrativo instaurado en respuesta a la Recomendación 4 de 2012 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Educación determinó suspender por ocho días sin goce de sueldo a los profesores Alfonso Satarain Mendoza e Hilda Esperanza Jauregui Nabejas, director y exdocente de la Escuela Primaria Federal Felipe Carrillo Puerto. En dicha resolución, este organismo acreditó que la falta de cuidado y aplicación de medidas disciplinarias por parte de ambos servidores públicos, derivó en que se cometieran actos de violencia escolar de varios alumnos en contra de un compañero con discapacidad. Los hechos ocurrieron en horario escolar, dentro de un aula de clases y ante la ausencia de personal del plantel educativo, el cual tenía la obligación y el deber de permanecer a cargo de los educandos para evitar que ocurriera cualquier acto que pusiera en riesgo su integridad física y moral, como finalmente sucedió. El presidente municipal de Zapopan, Héctor Robles Peiro, determinó suspender por quince días sin goce de sueldo al comandante de la Dirección de Seguridad Pública, Mario Pineda Gil, al encontrarlo responsable de la violación de los derechos de un ciudadano, esto en cumplimiento de la conciliación de la queja 5329-2011-1. La inconformidad fue presentada contra seis elementos de la policía el 4 de noviembre de 2011. En ella se señalaba al comandante Pineda Gil, a una oficial y a cuatro elementos más como autores de la detención del inconforme, a quien sometieron a golpes, aun cuando éste no se resistió a su detención o arresto durante un incidente. Dijo además que los elementos lo tomaron del cuello y le impidieron respirar. En la conciliación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco solicitó al entonces director de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos de Zapopan, David Mora Cortés, que iniciara procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del gendarme. Le presentaremos estas noticias de humanos cada viernes para que usted se dé cuenta de cuál es el ámbito de la comisión y cómo es que nosotros podemos entonces pedir la ayuda a la comisión, ¿no, Mafalda? Exactamente, es un ejemplo también de los casos que atiende la comisión para que usted pueda, en todo caso, si se siente aludido, pues acudir a la comisión. Ya decía el presidente hace unos momentos que puede usted presentar su queja también directamente en la comisión o vía internet, vía telefónica. Si usted requiere hacerlo vía internet, la vía adecuada sería visitar la página www.cdhj.org.mx. Ahí hay un apartado especial de presentar una queja. Se le piden datos mínimos, pero sí es necesario que después usted pueda venir a ratificarlo, ya sea a nombre propio o el directamente afectado o quien crea que fue víctima de una posible violación de derechos humanos tenga que ratificar la queja. Entonces, es la vía electrónica, también puede llamar por teléfono al 3669-1100 y un abogado, un visitador va a responderle para poder ya sea levantar la queja o orientarlo de la manera adecuada. Trini, veíamos en el informativo hace unos momentos de humanos acerca de casos que tienen que ver con la educación pública, acerca de maestros que ya sea por una omisión o por alguna irregularidad violaron los derechos humanos de sus niños, de sus alumnos. Yo creo que esta es una de las preocupaciones más comunes de los padres de familia y me gustaría que el doctor Álvarez nos comentara acerca de estos casos, qué repercusión tienen y en qué medidas se presentan en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nosotros conocemos, como ya lo decíamos, quejas en contra de servidores públicos. Los profesores de las escuelas, los directivos de escuelas primarias, secundarias, de cualquier nivel, que dependan de una estructura federal o estatal en el sistema de educación, también son servidores públicos. Como tal, es competencia de nosotros conocer de asuntos, ya lo decíamos, que por acciones, es decir, cuando ellos violentan derechos humanos de esos estudiantes, que en muchos casos son niñas y niños, o bien cuando ellos por omisión no establecen o imponen las medidas disciplinarias para prevenir esa violencia entre alumnos, ellos también son responsables de violar derechos humanos y deben de ser sancionados, deben de ser corregidos por parte de las autoridades de educación. Que ya sucedió, ya sucedió. Es precisamente uno de los casos que se daba a conocer en este noticiero, en este resumen noticiero, en donde se impone una sanción de inhabilitar o suspender en sus funciones, sin goce de sueldo, por ocho días, a profesores y directivos de una escuela primaria que no hicieron o no evitaron que se diera violencia en contra de un niño con discapacidad y generada por varios alumnos. Esto también es muy común. En las escuelas, hay que decirlo, se da el famoso bullying, que es la violencia escolar cometida por parte de niñas y niños o alumnos en contra de niños que tienen algún factor de vulnerabilidad. Por ejemplo, niños con discapacidad, niños indígenas, niños con VIH o con cualquier tipo, a veces, de enfermedad. Niños con, por sus cuestiones de color de piel. Por muchas razones, se da ese abuso, esa discriminación, esos estigmas que desde luego las autoridades, los profesores, tienen que estar atentos y prevenirlas, evitarlas. ¿Qué le parece, si vamos poniendo los niveles, cuál es el caso de bullying más grave que ustedes han detectado y cuál es el menor para que la gente vaya haciendo ahí una referencia y sepa si tiene que denunciar o no? Sí, desde luego. Nosotros conocemos, obviamente, de más quejas, de actos u omisiones que cometen los profesores en contra de los alumnos. Las quejas que tienen que ver por bullying, por violencia entre esos alumnos, entre iguales, es más difícil que se puedan conocer con nosotros porque si no hay responsabilidad del profesor, entonces sería un acto que no puede conocer la comisión porque nosotros no podemos ir en contra de los propios alumnos. Es decir, en dado caso, muchas veces, un alumno puede cometer no tan solo una violación al derecho humano, sino a veces delitos. Hay, ha habido casos donde se ha llevado a cabo hasta la violación entre mismos compañeros de distinto tipo de agresiones que en algunas de ellas llegan a ser graves y obviamente esos son delitos que si ya tienen más de 12 años conocerán los jueces especializados en justicia para adolescentes que es un sistema integral del sistema del poder judicial. Nosotros ahí estaríamos impedidos para conocer directamente en contra de los propios alumnos. Mas si se demuestra, que muchas veces es muy difícil, hay que decirlo, que el profesor o el directivo tuvo conocimiento previo y no hizo lo oportuno, no tomó las medidas disciplinarias o las acciones pertinentes para evitar esos actos de violencia entre alumnos, entonces ahí conoceríamos nosotros. Por eso es un poco la limitante para este tipo de asuntos. No es muy común que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emita recomendaciones o bien propuestas de conciliación en contra de profesores o directivos por no haber hecho lo suficiente para impedir la violencia. Pero sí contra, por ejemplo, no digo contra, ¿no?, sino sí a la Secretaría de Educación de Jalisco, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Sí, en este caso, bueno, se logró demostrar, ha habido muy buena disposición, debemos de decirlo, muy buena sensibilidad y voluntad política de parte del Secretario de Educación, de parte de sus distintos directivos, porque han estado atentos a aceptar cuanta recomendación ha emitido la Comisión. Y no tan solo eso, el año pasado, debo de decirlo, fue un año muy exitoso en materia de capacitación. Uno de los grandes problemas y rezagos que hemos tenido en Jalisco, en México, ha sido la falta de capacitación de los servidores públicos y de la difusión hacia las sociedades, hacia los padres de familia, sobre los derechos humanos, para que en ese sentido se puedan respetar y también se pueda exigir su respeto. Y el año pasado logramos, en la Secretaría de Educación, en un programa conjunto que fue encabezado por la Secretaría de Educación, llamado Suma por la Paz, en donde logramos más de 50 mil personas capacitadas en las escuelas de Jalisco, en un año, lo cual es un número verdaderamente histórico, verdaderamente importante, trascendente, nunca visto, y que esperemos este año se siga trabajando conjuntamente, en donde también participó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto ayuda mucho, porque si nosotros estamos constantemente diciéndole a los alumnos, a los padres de familia, a los profesores y directivos, cuáles son los derechos, por ejemplo, que tiene todo estudiante, que se deben de prevalecer dentro de todo proceso educativo, como la no discriminación, como la igualdad, como la no violencia, y todos estos aspectos importantes, es en la medida en que se va a ir previniendo. Yo creo que la mejor estrategia de prevenir las violaciones es la capacitación. ¿Qué le parece si hablamos de capacitación no solamente en el sector estudiantil del Estado de Jalisco, sino en todos, en todos donde tenga que ver el aspecto público? Pero después de la pausa, yo le recuerdo, el número 30305307. Ya regresamos. C7 Derechos Humanos José será un reconocido futbolista. Sofía llegará a las mejores galerías de arte. Daniel descubrirá nuevas pirámides. José, Sofía y Daniel nacieron para hacer cosas diferentes, pero con los mismos derechos. Gracias por continuar con nosotros. 30305307, la línea telefónica, donde estamos recibiendo en este momento todas sus quejas o alguna duda o necesidad de orientación, Mafalda. Así es, Trini. Ya tenemos la participación de la audiencia y nos gustaría hacer una pequeña precisión en torno a los llamados que vamos a estar recibiendo por parte de usted que nos sintoniza. La comisión tiene por ley que guardar los nombres, manejarlos con confidencialidad, de las personas que acuden a quejarse. Como no sabemos exactamente si su participación se va a convertir quizá en una queja o haya la posibilidad de orientarle de otra naturaleza, vamos a omitir los nombres. Sin embargo, nosotros lo tenemos aquí presente y vamos a darle el curso necesario para que usted pueda tener la certeza de que se va a atender su llamado. Se comunicaron con nosotros. Es una señora de 57 años de edad. Dice que tiene una copia del acta de defunción donde se especifica que falleció su hijo. Sin embargo, no sabe nada sobre este asunto, no sabe qué ministerio público conoció del accidente y le pidieron que acudiera a las oficinas para que recibiera el apoyo. Supongo que a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, doctor, ¿qué le podemos responder a esta señora? Desde luego, todo nuestro compromiso para estar en contacto con ella, ya nuestro abogado del área de la Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento que está presente, hoy mismo estará estableciendo comunicación con ella. La invitaremos, desde luego, a que acuda a nuestras oficinas para que nos dé mayores datos, poder de esa forma inclusive iniciar una queja, porque aquí hay varios derechos humanos que están dentro de este caso. Por un lado, el derecho humano a conocer la verdad, que es parte del derecho consagrado en la Ley General de Víctimas que se aprobó apenas hace un año y que nos habla precisamente de esas víctimas indirectas como lo sería su propia madre, que ella requiere y exige, y es un derecho que se le debe de garantizar por parte de las autoridades a saber y conocer la verdad, el derecho a la información y muchos otros aspectos que estaremos nosotros revisando y daremos trámite con todo el compromiso de poder tener un resultado hasta donde esté a nuestro alcance, porque muchas veces hay asuntos que logran cerrarse y que a veces no existió mayores protocolos, mayores acciones, las autopsias, en fin, toda una investigación que será parte importante en la que la Comisión debe de indagar para llegar precisamente a darle una solución y encontrar en esa respuesta de las autoridades y que ella conozca esa verdad. Doctor, retomando este tema de las quejas, ¿qué es lo que sucede una vez que la persona se acercó a la Comisión de Derechos Humanos, presentó su queja, ¿cuál es la manera en que la Comisión resuelve, va atendiendo esta situación y a qué mecanismos puede recurrir para resolverlo? Nosotros recibimos la queja, como le dijimos, por los distintos conductos, tiene que haber una ratificación de quien resulte ser la persona interesada en dar ese trámite, quien se siente inconforme por alguna probable violación de derechos humanos y nuestro compromiso es que esa queja no puede tardar más de 10 meses en concluirse. Trinicio es muy importante porque anteriormente la Comisión Estatal de Derechos Humanos duraba a veces hasta 7, 6 años, 5 años en resolver una queja, ahora ha sido parte de un logro institucional muy importante que costó desde luego de muchos esfuerzos, poder lograr que en la Comisión no haya un solo asunto que tenga más de 10 meses en que se presentó, en que se inició. Claro, ese es el término máximo por más complejo que sea el asunto, pero nuestro propósito es que los asuntos se puedan resolver desde el mismo día en que llegan con nosotros, que hay muchos casos que se resuelven en el mismo día mediante una conciliación, muchas veces llegan los asuntos y nosotros vemos que no es más que una gestión, no es más que una sensibilización al servidor público que se niega a dar ciertos servicios, cierta protección al ciudadano y que en ese sentido nosotros intervenimos y muchas veces se resuelve, insisto, el mismo día de que llega el quejoso. Otras veces se resuelve hasta con una medida cautelar que es sin prejuzgar sobre la certeza de los hechos en contra del servidor público no podemos dar por cierto hechos que todavía no hemos investigado tampoco porque llega una persona y presenta una queja puede darse por cierto esos hechos, tenemos que investigarlos, pero muchas veces se dicta una medida cautelar para evitar, evitar que esa autoridad pueda seguir violando derechos humanos o bien generar una acción en la cual se niega a hacer. Qué importante ahí, ¿no? Claro. Porque siete años y yo durante siete años que está el proceso me muero del miedo de que el funcionario público con el poder venga y me afecte todavía aún más a mí y a mi familia, ¿no? Esto ocurre también por ejemplo en caso de las personas detenidas cuando la familia no sabe dónde localizarlas o a dónde acudir para poder tener contacto de qué fue lo que ocurrió, ¿no? O cuáles son los casos en los que comúnmente se dicta esta medida. Este asunto que menciona Mafalda es muy común. Muchas veces llegan las personas y dicen mi hijo, mi esposo, mi esposa fue detenida por personas que llegaron en un vehículo de estas características o una patrulla pero sin saber o sin alcanzar a tomar números de placas y muchos aspectos. Esa familia ha acudido muchas veces a la policía, a la fiscalía y no tienen ellos todavía una noticia dónde está su familiar, dónde está su amigo, dónde está esa persona, ese ser querido y nosotros, nosotros nos damos a una tarea y no importa que sea en la madrugada, no importa que sea día festivo porque nosotros trabajamos las 24 horas del día de los 365 días del año en tratar de resolver todos esos aspectos. Muchas veces, desde luego, cuando la persona pues, porque muchas veces pudo haber sido como luego se dice vulgarmente levantada por integrantes del crimen organizado, muchas veces ya no llegan a aparecer y claro, pues no son temas que la comisión esté a su alcance de resolver pero si está en manos de una autoridad, claro que nosotros encontraremos en dónde está esa persona porque hay acciones, hay estrategias inmediatas en donde la comisión puede actuar y resolver también ese tipo de cuestiones porque todo mundo insisto tiene derecho a saber dónde está su familiar, dónde está la persona interesada cuando ha sido detenida por parte de cualquier autoridad. Sin embargo, muchas veces cuando se emite esta recomendación o cuando va y se busca la autoridad responsable de resolver alguna denuncia de la población, ¿hay negligencia por parte de la autoridad resistencia a aceptar que hubo una falta en el ejercicio público? Una pregunta desde luego muy interesante Trini, porque claro, es difícil que a las autoridades acepten tan fácilmente que se les exhiba por fallas, por acciones ilegales que pudieran haberse cometido, pero cuando se hace una investigación profunda, cuando se fundamenta jurídicamente una resolución por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuando se tienen todas las pruebas y evidencias, ahí la autoridad le será muy difícil resistirse o negarse a aceptar y a cumplir esa resolución. ¿Puedo preguntarle ya que estamos aquí qué pasa por ejemplo con este joven que los separos en Puerto Vallarta fue agredido y le sacaron los ojos un sujeto que estaba drogado? Aquí lo interesante es que nadie, absolutamente nadie estaba cuidando las instalaciones y nadie quiere responder ante esta violación grave de los derechos humanos de este joven. Desde luego que es complicado para nosotros como Comisión Estatal de Derechos Humanos anticiparnos a una resolución que muy probablemente tendrá que venir. Es un asunto que ya tenemos en queja y obviamente a mí no me gusta anticipar cuál va a ser el resultado de una resolución, pero sí debo de anticipar que toda autoridad donde se encuentran personas privadas de su libertad es responsable directa de la integridad de la seguridad de esa persona detenida. Por eso debe de hacerse muy responsable y debe hacerse cargo toda autoridad de esa integridad y de lo que pueda pasar entre los propios detenidos porque muchas veces ha llegado a haber suicidios, ha llegado a haber homicidios, ha llegado a haber atentados de distinta naturaleza en contra de las personas detenidas y ahí es donde la autoridad debe ser responsable de ese tipo de actos. Claro que es un asunto que vamos a resolver con mucha prontitud, es un asunto que apenas llegó la queja, pero que seguramente no nos tardará más de dos meses en resolverlo. Porque aquí, si se fijan, está rebasando la necesidad del habitante. Aquí ya viene una situación muy grave de cómo ustedes tienen que llegar a la autoridad para también enseñarle a ellos cómo se debe respetar, ¿no?, los derechos de la población. Y yo creo que es una tarea muy difícil, doctor, poder llegar hasta allá, hasta ese nivel. Sí, desde luego, el tema de los derechos humanos es un asunto muy complejo, difícil, es una tarea delicada, es una tarea de alto riesgo, porque así hay que asumirla, y a su vez es una tarea inacabable, porque está en todas las materias. Nosotros tenemos competencia para conocer de esas probables violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado, al derecho a la movilidad, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la educación, la salud, el derecho al trabajo, el derecho de todos esos grupos vulnerables que por sus condiciones físicas, psíquicas, anímicas, culturales, históricas, están expuestos a que de forma reiterada se les violenten sus derechos humanos, que son conocidos como grupos vulnerables, como son, desde luego, en primer término, la niñez de Jalisco, los adultos mayores, las propias mujeres, los indígenas, las personas migrantes, las personas que tienen una preferencia sexual distinta a la heterosexual, que también, pues, es un grupo vulnerable, que sufre de mucha discriminación, de mucha violencia, y son todos esos aspectos los cuales nos cubren una amplísima agenda de trabajo, la cual nos debemos esforzar por dar los mejores resultados. vamos a seguir recibiendo las llamadas, pero después de la pausa, si nos está ganando, por supuesto, el tiempo, les recuerdo, 3030-5307, y volvemos. C7 Derechos Humanos C7 Derechos Humanos Muchas gracias por continuar con nosotros, y nuevamente, orientándole usted, Mafalda, dónde y cómo pueden interponer una queja. Claro que sí, ya lo decíamos, puede ser vía electrónica en la página de internet de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que son www.lasiglas de la comisión cedhj.org.mx Una vez que usted ingrese en esta página de internet, va a dirigirse hacia la esquina superior derecha, ahí viene un apartado que dice queja, hace clic, y bueno, pues le van a pedir ahí ciertos datos para que usted ingrese, así como también, pues una breve explicación de los hechos que usted considera que fueron violatorios de derechos humanos. También se puede comunicar por teléfono al 3669-1100, donde lo va a atender un abogado, y bueno, va a orientarlo acerca de qué es lo que sucede con su caso, o bien, desde el interior del Estado, puede llamar a la Lada sin costo, 01-800-201-8991. Trini, son muchos los temas que quizá en una hora no vayamos a poder abordar como quisiéramos, pero bueno, pues esta es una invitación para que continúe usted con nosotros cada ocho días, cada viernes a las once de la mañana, porque vamos a abordar también temas ya específicos, ¿no? Hemos visto en el transcurso del programa una cápsula acerca de los derechos de las niñas, entonces, bueno, los derechos humanos es un tema muy amplio con gran variedad de matices que seguramente, bueno, podemos aquí tratar y bueno, seguramente también doctor va a ser un invitado recurrente usted en este set para poder abordarlo. Pues yo encantado y además muy agradecido de verdad, les reconozco esta gran vocación humanista de Canal 7, claro, agradecerle a su director, el maestro Sergio Ramírez Ramos, Robles, perdón, por esta pues decisión de incorporar este programa, la verdad es que yo siento que tiene mucho que dar el programa y vamos a hacer pues como ya lo decíamos ese gran esfuerzo para que estemos trayendo muchos casos prácticos en cada que nos inviten este y podamos participar en estos viernes yo con toda la apertura de forma personal estaría muy encantado muy complacido y muy honrado en poder estar participando con ustedes en estos programas. Resolviendo llamadas como esta, por ejemplo, nos habla una persona del sexo masculino tengo una hermana enferma tiene seguro popular y en el hospital civil viejo y nuevo no la han querido atender dicen que no hay lugar ella necesita urgentemente una operación pues ya no aguanta su dolor ¿qué puedo hacer? ¿a dónde tengo que ir para que la atiendan? Es un asunto común en donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos recurrentemente recibe llamadas de apoyo de auxilio y nosotros ayudamos también muchas veces a la canalización y a que se les dé esa atención desde luego que la salud es un derecho que debe de protegerse debe garantizarse que no puede haber discriminación tampoco en ese sentido de decir no tengo la oportunidad claro que las instancias públicas lo deben de prestar y garantizar en la medida de sus posibilidades pero creo que podemos hacer mucho que nos llame que debemos de tener algún número telefónico estaremos comunicándonos nuestro abogado de la dirección de quejas orientación y seguimiento es uno de los asuntos que tendrá como tarea de tener comunicación y vamos a hacer todo el esfuerzo para que pueda recibir su atención médica que vamos a aclarar que el abogado Carlos Martín Franco que está atendiendo ahorita la línea telefónica después del programa ya espérenlo a que llegue a la comisión lo estará atendiendo también en el 3669 1100 que es el teléfono que ha repetido Mafalda exactamente y decíamos reiterar también la edad sin costo para las personas que nos sintonizan en el interior del estado 01800 201 8991 es muy importante también Trini pues informar al auditorio que aún como ya lo decía el doctor Álvarez Ibrían cuando usted no sea directamente afectado por una posible violación de derechos humanos usted puede interponer esa queja si observó que a su familiar a su vecino o a cualquier persona de su entorno quizá le estén cometiendo una violación a derechos humanos él también puede acudir por ese tercero para presentar una queja entonces este es un mecanismo yo creo muy amigable que contribuye para que las personas se acerquen a la comisión en qué medida doctor esto favorece que se pueda seguir un proceso de queja cada que exista cualquier asunto donde haya una persona que se sienta que fue violentado sus derechos humanos siendo de nuestra competencia y que vaya en contra de un servidor público estatal o municipal la comisión debe dar entrada a esa queja debe de darle vista desde luego y notificarle al propio servidor público involucrado como presuntamente responsable para que también tenga su derecho de audiencia y defensa y una vez que se recaban todas las pruebas es cuando la comisión va a resolver si hubo o no hubo acreditada esa violación a los derechos humanos que se señaló por parte del quejoso y una vez que se pueda acreditar la violación la comisión estará a través de una resolución que se llama recomendación que es nuestra máxima instancia en como medida jurídica o como figura jurídica la recomendación se estará por un lado determinando que si violó derechos humanos ese servidor público y por otro lado haciendo una serie de peticiones como puede ser que se le repare el daño ese reparar el daño es una obligación que ya está en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos en su artículo primero desde el día 10 de junio del año 2010 y a su vez también tendremos la oportunidad de estar solicitando que esa reparación sea de forma integral puede ser de naturaleza económica cuando se privó de la vida a una persona de forma indebida por parte de un servidor público o bien cuando esa persona sufrió un menoscabo en su salud que le imposibilite desarrollar actividades físicas o laborales pues también se tendrá que indemnizar independientemente de dar el tratamiento médico psicológico para directamente el afectado pero también para esas víctimas indirectas que pueden ser sus familiares por otro lado también se establecerán o se pedirá que se establezcan por parte de las autoridades responsables medidas de no repetición es decir la sociedad tiene derecho que si un servidor público o una institución pública se equivoca violando derechos humanos pues ahora tenemos que buscar que ese tipo de actos no se repitan y eso son llamadas medidas de no repetición está también considerado y contemplado en la ley general de víctimas que es parte importante en nuestra esfera de trabajo esa ley general de víctimas y a su vez también podremos pedir hasta medidas compensatorias como puede ser la disculpa pública cuando se ha afectado la honra la dignidad el buen nombre de una persona por haberle detenido injustamente indebidamente o equivocadamente entonces muchas veces se exhibe inclusive ante medios de comunicación esa persona cuando después se descubre que era una persona equivocada y que no era un delincuente entonces esa persona tiene derecho a que se le restituya su dignidad su fama pública su buen nombre ante los mismos medios de comunicación mediante una disculpa pública de la autoridad se han dado muchos casos donde hemos logrado ese tipo de acciones imagínese usted cuántos temas podemos abordar en materia de derechos humanos se nos ha acabado el tiempo queremos agradecerle sin duda que haya dado pues el banderazo de salida a este proyecto de C7 Jalisco para toda la ciudadanía del estado nuestros connacionales que nos ven y escuchan en otra parte también del mundo no solamente en México quienes pueden obtener nuestra señal a través de la multiplataforma de C7 Jalisco pues a ti Mafalda sin duda la aportación tan importante en la conducción de este evento ha sido y seguirá siendo pues básica para todos nosotros así que pues te agradezco mucho muchas gracias Trini es un placer este es un gran día creo para todos los jaliscienses que son los directamente involucrados con la competencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque van a tener una herramienta más para acercarse para saber cuáles son sus derechos para poder defenderlos y al mismo tiempo como yo creo que puede suceder replicar esta información a toda su círculo cercano así que gracias a ti gracias a Canal 7 a todos los directivos y por supuesto el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que hoy nos acompaña y que bueno ha permitido también que esto ocurra doctor pues yo también muy honrado muy contento en nombre de la Comisión Estatal de Derechos Humanos agradecerle a todos los todo el auditorio que hoy estuvo siguiendo este programa invitarles a que fortalezcan más a que lo anuncien más para poder de esta forma y por este gran medio ayudarle a todas esas personas que que tienen alguna necesidad que les han violentado en sus derechos humanos poderles orientar y apoyar para esa protección pero también pues muy complacido en compartir este programa inicial con dos grandes periodistas Trini y Mafalda pues que verdaderamente está garantizado sin duda el éxito de todos estos programas que habrán de venir Muchísimas gracias a usted por haber participado con nosotros las llamadas sin duda se quedan en la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos vemos el próximo viernes recuerde de 11 a 12 de la mañana para resolver todas sus dudas Muchísimas gracias C7 Derechos Humanos